Buenas tardes nuevamente, les habla Edgar Maestre, director de programas para Latinoamérica en el Young America Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro creada hace 17 años en el seno de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y que tiene como misión fomentar el espíritu empresarial, el liderazgo y la innovación en los jóvenes de los países de las Américas. El día de hoy tenemos la sesión Perfil de Inversión para Startups a cargo del señor Michael Jacobo, quien ya se encuentra conectado. El señor Jacobo es gerente del programa Emprendedores del Banco de Reservas en la República Dominicana, un cercano colaborador del YBT, una persona que desde hace muchos años ha venido impulsando el emprendimiento en su país y llevando siempre oportunidades para los jóvenes, no solamente desde Banreserva, sino también en las distintas organizaciones en las que forma parte. A continuación, vamos a hacer lectura de la biografía del señor Michael Jacobo. Como les decía, el señor Michael Jacobo es gerente del programa Emprendedores del Banco de Reservas de la República Dominicana. Anteriormente, fue coordinador de incubación de empresas en la dirección de emprendimiento del Viceministerio de Fomento a las Pymes del Ministerio de Industria y Comercio. Ha sido organizador líder de eventos Lean Startups Machine y Coach en diversas iniciativas de apoyo al emprendimiento. Lideró la mesa de trabajo durante el Encuentro Internacional de Emprendimientos de Alto Impacto, organizado por el YBT y la Cámara de Comercio de Bogotá en noviembre de 2014, durante la Semana Global del Emprendimiento. Ese mismo año, participó en la pasantía de micro franquicias para el desarrollo y fortalecimiento de las MIPIMES en la región mesoamericana en Barranquilla, Colombia. Además, en octubre 2016, hace pocos meses, representó a la institución Banco de Reservas en la misión Next Link, organizada por el YBT y que se llevó a cabo en Washington, D.C., en los Estados Unidos. El señor Jacobo es administrador de empresas con concentración en nuevos negocios, título otorgado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Además, es egresado de la Universidad Thompson-Corkland Community College en Nueva York, donde obtuvo un asociado en negocios internacionales, entre otros programas de desarrollo profesional en que ha participado tanto en su país como a nivel internacional. Esto es solamente un resumen de su biografía. El señor Michael Jacobo está involucrado activamente en el ecosistema nacional de emprendimiento de su país y ha podido liderar distintas iniciativas para apoyar a los jóvenes emprendedores dominicanos. Señor Jacobo, nuevamente, bienvenido. Tiene usted la palabra en este momento. El micrófono está abierto para dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias, Edgar. Y un placer estar presente en el día de hoy con todos los jóvenes que están de toda Latinoamérica presentes para escuchar un poquito sobre el perfil de inversión para, permítanme, multitasking no soy tan bueno, pero para sus proyectos y sus startups. En el día de hoy, básicamente vamos a conversar un poquito y me gustaría que también fuera un poquito interactivo, que no fuera solamente de mi parte hablar. Me pueden interrumpir y hacer cualquier pregunta, aunque vamos a tener una sesión específica de preguntas y respuestas para aquellos que necesiten algún tipo de aclaración ya más específica. Cuando digo que me pueden interrumpir y que puede ser interactiva es que entiendo que pudiera ser necesario algún tipo de aclaración en el tema específico que estemos trabajando o que estemos conversando en ese momento. Si no se entiende o si simplemente hay algún tipo de problemas de conexión, les agradecería que me deje saber, por favor. Entonces, para iniciar básicamente, hoy vamos a hablar a nivel general de cuáles son, digamos, las principales fuentes de financiamiento que existen, tanto a nivel local como internacional, que puedan los emprendedores acceder de tal forma que puedan ser beneficiados y puedan propulsar su proyecto emprendedor de forma exitosa. De igual forma vamos a conversar un poquito sobre las expectativas que ocurren mucho al momento, o cuando no se nivelan bien las expectativas, ocurre mucho que puedan ocurrir ciertos fracasos al momento de hacer el fundraising o de la búsqueda de inversión, como también de, digamos, de un financiamiento que probablemente no sea el que le convenga, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre. Hablaremos un poquito sobre estrategia en general y también vamos a presentarles algunos aspectos que deben de ser considerados al momento de poder presentar y hacer todo un contenido para inversionistas, ya sean institucionales o no, o incluso familiares, para que puedan entonces así asegurar la adquisición de esos fondos para sus proyectos. Y al final le compartiremos algunas herramientas que entendemos que pueden ser útiles para poder desarrollar lo antes mencionado. Edgar, ¿me confirmas por favor que estamos viendo la presentación? Correcto, señor Jacobo. En este momento estamos viendo la diapositiva con el contenido. Perfecto. Entonces, damos inicio a la presentación y básicamente aquí presentamos cuáles serían las principales fuentes de financiamiento en las cuales cada emprendedor, dependiendo del tipo de emprendimiento que pueda tener, puede buscar o acceder a nivel nacional o internacional. En algunos países ya hay algunas de estas iniciativas un poquito más desarrolladas, hay otras que no lo están todavía, pero que de alguna forma u otra hay algún tipo de, digamos, de vía para poder llegar a acceder a algún tipo de financiamiento similar o muy parecido. Iniciamos con básicamente el bootstrapping, que es conocido como el autofinanciamiento, en el cual los mismos miembros del equipo, otorgan fondos para su empresa, para iniciar el desarrollo y iniciar esa etapa conocida como la atracción que deben demostrar, en el cual mensualmente o a través de algún tipo de ahorro, que es el tipo de ahorro que básicamente nosotros recomendamos utilizar, que el mismo emprendedor pueda crear su propio fondo y asegurar, digamos, esa partida financiera para la realización de un proyecto emprendedor, hasta un punto tal que pueda tener la capacidad de acceder a una fuente alternativa, ya sea a la banca tradicional o ya sea a un fondo de inversión o una inversión ángel, que también voy a explicar un poquito más hacia adelante. Está el caso también de los Friends, Families and Fools, o los amigos, familiares y los locos. Los locos son aquellos que creen en ustedes y creen en la, digamos, en el concepto que hay detrás, en la idea que hay detrás. Entienden que ustedes como emprendedores tienen ese perfil de poder llevar a cabo o llevar a la realidad ese proyecto emprendedor. Y confían en ustedes y tienen la capacidad de poder financiar al menos una breve etapa de sus proyectos para que puedan mostrar esa atracción. Algo que, hasta cierto punto, es algo que, por lo cual muchos de ustedes están presentes en la charla de hoy, son los concursos y competencias o los subsidios gubernamentales, que siempre recomiendo son una buena forma para poder difundir, sobre todo, sus proyectos emprendedores, ya que permiten dar a conocer lo que están haciendo y casi siempre son una plataforma para hacer un buen networking. Entonces, siempre es bueno para esos proyectos emprendedores que básicamente están buscando poder dar a conocer de forma rápida y que puedan, sobre todo, ser poco costosos a la inversión en promoción y publicidad. Este tipo de financiamiento es siempre reconocido. Los concursos y competencias, podemos mencionar algunos en Latinoamérica, de Tática América, sobre todo, pero también tenemos Startup Chile, que es muy reconocido también a nivel latinoamericano, que es más un subsidio gubernamental. Tenemos aceleradoras, por ejemplo, en Puerto Rico, que se llaman Parallel 18, y así pueden existir otros fondos, como conozco en Ecuador y en Perú, que están disponibles para los emprendedores. Está el crowdfunding, que es una herramienta de financiamiento y que regularmente se logra a través de, digamos, de la promoción y difusión de una idea o de un producto, sobre todo, casi siempre los proyectos que acceden a este tipo de financiamiento son productos novedosos, en el que se hace una pre-venta de los productos o una donación, cualquiera de las dos pueden ser posibles, a través de una página web en la cual se promociona a través de algún video o a través de algún contenido, una solución o algún problema a través de un producto innovador. El crowdfunding, especialmente en Estados Unidos, es donde es más reconocido. Aquí en Latinoamérica hay varias plataformas, pero a mi entender, la gran mayoría o el éxito del crowdfunding es poder tener una base grande de personas que visiten ese tipo de página web y que tengan la intención de poder hacer esas donaciones o compras anticipadas antes de que salga el producto, inclusive, que permite entonces así tener, digamos, una cantidad exitosa de fondos para poder tener la garantía de que el proyecto pueda ser desarrollado. Entonces, sobre todo, este tipo de plataformas, y puedo mencionarles dos, que entiendo que son muy reconocidas, está Indiegogo y Kickstarter, son dos de las plataformas más reconocidas en temas de crowdfunding. Y como les digo, la principal, y desde mi punto de vista, el principal beneficio de este tipo de plataformas se trata de la validación del producto, no tanto la adquisición de, o no como realmente una obtención de fondos para el desarrollo de tu proyecto, pero sí sirve muy bien y funciona muy bien para asegurarse de que antes de que lances un proyecto, tengas ya la preventa realizada y te asegures de que el producto o servicio que estás ofreciendo realmente tiene un mercado suficiente para que puedas buscar entonces más fondos ya a través de otras fuentes de financiamiento. De igual forma, existen los inversionistas ángeles, que regularmente varían de país en país, dependiendo de, digamos, los intereses y dependiendo de la cultura que pueda existir. Regularmente en Latinoamérica se distinguen los inversionistas ángeles a los de Silicon Valley. Tenemos siempre el ejemplo de que en Silicon Valley existen rondas de 200 mil, medio millón, un millón y medio de dólares que son apoyados por inversionistas ángeles y solamente reciben una participación minoritaria dentro de la empresa. Sin embargo, en Latinoamérica no siempre ocurre del mismo modo y eso es un tema que vamos a hablar luego de presentar las principales fuentes de financiamiento, que es el tema de las expectativas. De igual forma, existen los fondos de inversión que ya son una etapa para, son para etapas un poquito más adelantadas, en las que exista ya un poquito más de maduración del proyecto, ya forman parte de la expansión del proyecto. Les voy a mostrar también una gráfica más adelante en la que podemos identificar cuáles son las etapas principales en las cuales los proyectos van a necesitar un requerimiento de fondos. Y por último está la banca tradicional, que básicamente ofrece productos financieros a negocios o emprendimientos que ya tengan algún tipo de recorrido o algún tipo de tracción comercial y sobre todo que tengan un historial crediticio, que es una de las cosas más difíciles para poder lograr cuando estamos iniciando un negocio, ya que no contamos con los recursos necesarios para poder crear esa base. Entonces, básicamente, eso pudiéramos mencionar que son los principales fuentes de financiamiento que puedan existir, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hace un momento le hablaba de la expectativa y de la realidad. Y pongo esta imagen porque el año pasado tuve la oportunidad de visitar la Torre de Pisa y me pasó algo muy similar con la fotografía. Le pedí a alguien que me tomara una foto, quería que la foto me quedara como la foto de la izquierda, pero la realidad fue que me salió la parte derecha. Y la razón por la cual me ocurrió esto es porque tal vez no elegí a la persona indicada para que me tomara la foto o tal vez no le expliqué bien las razones por las cuales o cómo quería que realmente me tomara la foto. Entonces, por tal motivo, y así mismo como hago ese ejemplo, pasa también en la vida real cuando estamos buscando algún tipo de financiamiento. Muchas veces, creemos que la persona o la persona que puede darnos el financiamiento o que puede acceder a nuestro financiamiento, está probablemente buscando lo mismo que nosotros estamos buscando con nuestro proyecto. Y a veces asumimos muchas cosas y no damos por, digamos, no damos por concreto y no damos por claro unas cuantas cosas que son sumamente importantes para el desarrollo en su proyecto. Y ocurre que a medida que se va desarrollando el mismo, empiezan ciertos problemas, ciertos conflictos. Y entonces, por eso es importante poder tener claro desde el primer día las expectativas de ustedes como emprendedores, de qué ustedes quieren obtener, a dónde ustedes quieren llevar su negocio, cuál es la finalidad de tener un negocio. Y así mismo, poder tener claro cuál puede ser la fuente, digamos, preferida o la fuente que más le convenga para poder obtener, digamos, un financiamiento exitoso para su proyecto. Y de igual forma, poder, entonces, así garantizar que ese inversionista o que esa persona que le realice el préstamo o la institución que le realice el préstamo también pueda estar convencido y pueda estar seguro de que van a poder repagar los, digamos, los intereses y el financiamiento que se les otorga. Aquí en nuestro país, en República Dominicana, y hago la aclaración para que podamos también nivelar un poquito las expectativas. Hemos dividido el emprendimiento en cuatro tipos de emprendimiento. Esos cuatro tipos de emprendimiento son emprendimientos por necesidad, que básicamente son los emprendimientos de subsistencia, en los cuales el emprendedor, para poder vivir, necesita tener que emprender. Pero también tenemos el emprendimiento tradicional, que ya tienen un reconocimiento, digamos, y tienen ya una oferta financiera disponible para todos ellos. Pero también, por otro lado, tenemos el emprendimiento dinámico, el cual ya varía un poquito más en el tema del modelo de negocio. Y tenemos también el emprendimiento de alto impacto. Entonces, digamos que esos son los cuatro tipos de emprendimientos que en República Dominicana conocemos. Y para cada uno de esos tipos de emprendimiento, debe de existir una oferta distinta de financiamiento. Por ejemplo, y ahí es donde pasamos el siguiente slide. El emprendimiento tradicional, y también el emprendimiento por necesidad, al conocerse regularmente cuál es el, digamos, el desarrollo del tipo de proyecto. Regularmente son pequeñas bodegas, salones de belleza, pudiéramos nombrar empresas de consultoría, pudiéramos nombrar algún tipo de empresa de servicios o productos tradicionales. Ya se conoce la industria, ya se conoce un poquito sobre su mercado, se conoce cómo se maneja ese tipo de negocios, el modelo de negocios es el mismo para todos. Entonces, ya para ese tipo de negocios existe un tipo de financiamiento tradicional que puede llenar ese, digamos, esa necesidad. Sin embargo, para otros tipos de proyectos que tienen cierto grado de innovación, que tienen cierto grado de tecnología involucrado, y que no son tan tradicionales, entonces empiezan los retos de poder obtener un financiamiento. Y ahí es donde empezamos ya a mezclar los tipos de financiamiento que hablábamos al inicio, con los tipos de financiamiento que puedan ir requiriendo cada uno de estos. Dentro de la gráfica que se muestra, no sé si el mouse se ve, Edgar, ¿me puedes confirmar si el mouse que estoy moviendo ahora se puede ver? Ok, vamos a ver. Si podemos ver la diapositiva. Ok. Si se fijan, esta raya negra que está aquí, básicamente simula cómo sería, digamos, el desarrollo en el tiempo de un emprendimiento tradicional o un emprendimiento por necesidad. Si se fijan, todo el tiempo está en la raya, o sobre la raya de los resultados, siempre va en un crecimiento, y que nunca pasa por una etapa que, en comparación con la otra raya, que es la naranja, que se ve aquí debajo donde dice el valle de la muerte, pudieran, entonces, diferenciarse por el hecho de que hay una etapa en la cual existe un riesgo mayor, ya que no se conoce cómo el mercado reaccionará a ciertas innovaciones y a ciertas tecnologías nuevas que se puedan desarrollar en proyectos que no son tan tradicionales, sino que son emprendimientos dinámicos y de alto impacto. Entonces, para cada uno de esos proyectos dinámicos y de alto impacto, existen diferentes fuentes de financiamiento muy similares a las que mencionamos anteriormente. Si se fijan, la primera etapa en la cual inicia el emprendimiento, casi siempre inicia con un financiamiento otorgado por los fundadores o los amigos, los familiares o los locos, los friends, families, and fools, que son aquellas personas que están más cerca de los emprendedores y que creen o entienden que esos jóvenes tienen la capacidad de poder desarrollar sus proyectos emprendedores con el conocimiento que tienen y con la experiencia que pueden obtener. Inmediatamente pasan esos, pasa esa etapa, digamos que esa etapa es solamente la primera parte, está aquí. Luego entonces hay un vacío entre los Business Angels que entran ya en un momento en el que el proyecto está casi en un punto de equilibrio, está ya casi llegando a ser un proyecto rentable. Y ahí es donde entran parte de los fondos como el que manejamos aquí en el Banco de Reservas y como parte también de, digamos, de los grants y competencias que hay en el mercado para poder asegurar, digamos, esa promoción y poder difundir esos proyectos emprendedores que ya existen, como es el caso de TIC Américas. Entonces, ahí en esa etapa del medio entran otros tipos de financiamiento que pudieran ser, y esto es solamente, digamos, a modo general, no necesariamente todos los proyectos van a pasar por este mismo proceso. Hay algunos que pueden pasar a través de un Business Angels desde el inicio, hay otros que no tanto. Pero básicamente para poder lograr ese punto de equilibrio y poder lograr esa difusión, existen este tipo de programas que permiten a los emprendedores obtener un financiamiento. En algunos casos, como es TIC Américas, es un capital semilla no reembolsable. Y en otros casos, como es el caso de Creva Reservas, el programa que nosotros manejamos, es un fondo de inversión que sí es reembolsable, pero que busca o tiene cierta flexibilidad al momento de poder tomar la decisión sobre si se va a realizar el cobro efectivo de, digamos, de esa inversión en caso de que se pierda o no, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el proyecto. Entonces, básicamente, a través de estas, digamos, dos fuentes de financiamiento, el proyecto emprendedor tiene la capacidad de poder utilizar los fondos para la creación de algún tipo de prototipo, lo puede utilizar para la validación de algún tipo de modelo de negocios, para crear, digamos, la primera versión de su proyecto, ya más en beta, o, digamos, una versión un poquito más desarrollada. Y sobre todo, para dar a conocer su propuesta de valor, que es parte, una de las principales razones por las cuales algunos proyectos emprendedores en Latinoamérica fracasan. Entonces, inmediatamente pasan esa etapa y tienen la capacidad de sostenerse y ser sostenibles, hasta cierto punto, ahí iniciamos entonces con la parte del Business Angel o el inversionista Angel. El inversionista Angel ya tiene otras expectativas, y regresamos al slide anterior ahí, y hablamos de que regularmente utilizan las inversiones que buscan o que hacen para poder obtener un retorno mayor al que pudieran obtener utilizando otros instrumentos financieros de forma personal. Por ejemplo, si tienen un poquito más de liquidez de lo que regularmente otras personas podrían tener, pero también tienen un expertise, son regularmente personas que ya tienen un conocimiento en algún área, o tienen ya una relación muy fuerte con algún sector o alguna industria. Y entonces, aparte del dinero que puedan otorgar estos inversionistas Angel, otorgan también su conocimiento y su red de contactos, para que ese proyecto emprendedor, desde el día uno, pueda tener o alcanzar cierto punto del éxito. Con la finalidad de que esos recursos que invirtió en ese proyecto, al final puedan ser multiplicados 10, 15 o hasta 20, 25 veces más de lo que otorgaron. Eso quiere decir que ese inversionista Angel, si le otorga un financiamiento de mil dólares, por ejemplo, está buscando que esos mil dólares puedan ser convertidos al cabo de 2, 3, 5 años, en por lo menos 25 mil dólares, 20, 25 mil dólares. Están buscando un rendimiento muchísimo más alto del que pueden obtener en cualquier otro lado, y por eso las expectativas de ese inversionista son distintas a las que cualquier otro emprendedor pudiera tener. Me voy a tomar también el atrevimiento de regresar un poquito al tema. Y voy a, y voy a, déjame ver, déjame un segundito por favor. Ok. Y voy a regresar al tema de las expectativas. Hay veces que nosotros como emprendedores entendemos o tenemos una idea, y muchas veces no estamos tan claros de hacia dónde va nuestra idea. Y hay veces que sí estamos muy claros. Y ahí es donde uno tiene también que tener la, 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 digamos, la inteligencia de poder decidir cuál es la fuente de financiamiento que mejor me conviene. Por ejemplo, hay negocios que se crean, y por lo menos en República Dominicana ocurre mucho, y el emprendedor cuando crea una empresa entiende que ese negocio pudiera ser para toda la vida y para toda su familia, para varias generaciones. Entonces, si ese es el tipo de proyecto que ustedes están pensando en, en, digamos, en explorar o en realizar, es importante que puedan determinar cuáles son los tipos de financiamiento que pudieran permitirles a ustedes tener una deuda a un poco de mayor largo plazo, y que probablemente no tomen una participación dentro de su empresa y que ustedes puedan mantener el control de su empresa todo el tiempo. Sin embargo, hay otros emprendedores que es algo que nosotros estamos tratando de incentivar. Y es que otros emprendedores que creen negocios para hacer negocios con ese mismo negocio. Y pido disculpas por la redundancia, pero es así. O sea, queremos que algunos emprendedores tienen la capacidad de poder encontrar oportunidades en algunos mercados, explotar esas oportunidades y poder entonces llevar esa oportunidad hacia alguien que tenga una mayor capacidad de poder, digamos, difundir y poder, digamos, tomar un mayor control y poder llevar esa oportunidad a un paso todavía más alto. Entonces, por eso es importante que, si se sabe bien cuáles son las expectativas del emprendedor, y cuáles son, cuál es la finalidad, puedan entonces así también lograr tener un éxito al momento de poder desarrollar su proyecto. Y obteniendo un financiamiento realmente que sea el esperado y que sea realmente el beneficioso para el mismo. Ya luego está el capital de riesgo que ocurre cuando el emprendedor ya está en una etapa de crecimiento y ya ha validado y ya la empresa tiene rendimientos y simplemente quiere acelerar su proceso y escalar hacia otros mercados, escalar hacia otras industrias y ampliar más su base de negocios. Entonces, ya ahí entran los que son conocidos como los private equity funds o los venture capitals, que ya vienen con unos intereses y con, digamos, una forma de buscar negocios distinta a lo que son los business angels, los fundadores y los friends, families and fools, así como los fondos y las empresas o las instituciones gubernamentales. De igual forma, empieza luego la banca comercial, que ya es cuando se tiene un reconocimiento y se tiene ya una atracción y un historial crediticio, donde ya puedes acceder a la banca tradicional. Y finalmente, en algunos países, no en todos, existen ya los mercados financieros en donde puedes convertir tu empresa en pública y cualquier persona que esté interesada en invertir pueda también comprar acciones de tu empresa. Entonces, básicamente, ese gráfico que se muestra ahí compara, a modo de resumen, el crecimiento y, digamos, los tipos de financiamiento necesarios para una pyme, que pudiéramos llamarle, o para un startup o un emprendimiento dinámico o de alto impacto a través del tiempo. Más adelante también vamos a tener unas cuantas herramientas que nos van a poder hablar un poquito más de eso. Entonces, para poder lograr todo lo que hemos conversado hasta el momento, es importante tener una estrategia. Y para poder obtener un financiamiento exitoso, es importante poder analizar y definir el dónde. O sea, dónde vamos a realizar, digamos, ese proyecto, esa innovación o esa idea. Cuál es realmente la oportunidad que se demuestra a través de, digamos, de esa idea. Y sobre todo, hay que también poder responder al con qué. O sea, cuál es la propuesta de valor. Qué es lo que nosotros vamos a entregarle. Cuál es el job to be done que vamos a solucionar. Y también hay que entender cómo vamos a competir con las soluciones existentes. O sea, cuál va a ser la diferencia del modelo de negocio que nosotros tenemos versus las soluciones existentes y la forma en la cual los clientes están resolviendo su problema actualmente. Ya de ahora en adelante, parte de la presentación va más enfocada a los emprendimientos dinámicos de alto impacto o los startups que van desarrollándose y que funcionan un poquito distinto a los negocios tradicionales, como ya expliqué anteriormente. Entonces, para poder completar, digamos, un perfil exitoso para un proyecto, para el financiamiento de un proyecto emprendedor, independientemente sea de, para una competencia como TIC Américas, para un fondo como Crema Reservas, para un Business Angel o para un fondo de inversión en etapa temprana o inclusive una aceleradora, es importante tener respuestas a unas cuantas preguntas que regularmente este tipo de personas va a tener. Las principales preguntas que podemos, digamos, distinguir y destacar son ¿por qué este proyecto? O sea, ¿cuál es esa oportunidad? ¿Por qué nos vamos con, digamos, un proyecto que tiene que ver con fintech y no por qué no vamos con otro que sea de, qué sé yo, agroindustria o probablemente ganadería? Entonces, ¿por qué ahora? Hay que entender el momento también, el mercado, la industria, la tendencia de cómo van las cosas desarrollándose. El ¿por qué? O sea, ¿por qué tú? ¿por qué ese equipo? ¿quiénes son los que están detrás de esa iniciativa? ¿Y por qué? Como les decía ahorita con el tema de las expectativas, ¿por qué los inversionistas? ¿Por qué quieren que nosotros, como competencias, como TIC Américas, nosotros como CRE, queremos, ustedes quieren que nosotros les apoyemos? Tiene que haber un interés y una expectativa que sea nivelada y que sea igual. Que ambos podamos ver cuál es el interés que hay desde el punto de vista del emprendedor como desde el punto de vista del inversionista, para que esa inversión pueda ser exitosa. Y luego, entonces, viene la pregunta de cómo vamos a hacer el dinero o cómo vamos a obtener los clientes y cómo vamos a hacer crecer el negocio para que esa inversión sea sostenible en el tiempo y podamos, entonces, así, digamos, recibir nuestro retorno y ver cómo podemos continuar desarrollando un modelo exitoso. Entonces, para responder a esas preguntas, vamos a ir un poquito en orden, igual como hicimos las preguntas. Entonces, les voy a dar ahora un poquito más de las informaciones de qué pueden necesitar ustedes para poder responder a estas preguntas. Entonces, para poder responder a la pregunta de cuál es la oportunidad, es importante poder declarar y poder mostrar cuál es el objetivo de la empresa, o sea, por qué nace la empresa, qué hay detrás de eso, o sea, de dónde nace, cuál fue el problema, cuál fue la situación, dónde vieron la oportunidad, qué hicieron ustedes para poder descubrir esa oportunidad y, sobre todo, poder decidir que ya eso, al final, se resulta en, o termina en un resultado del trabajo realizado, de cuál es la cantidad de fondos necesarios, de cuáles son los términos sugeridos para ustedes o cuáles serían los términos que ustedes estarían de acuerdo, en qué se van a utilizar los fondos que ustedes están solicitando, hitos importantes a lograr con la inversión, sobre todo, también. Siempre es importante esa parte de los hitos, porque es lo que marca la, digamos, la forma más clara en la cual ustedes van a recibir un dinero de un tercero y van a poder, entonces, decir que el resultado de ese dinero se logró a través, digamos, de estos, o los hitos logrados fue a través de esa inversión que recibieron. La segunda pregunta es quién eres tú o quiénes son ustedes y ahí es donde tenemos que entender quiénes son los que están detrás de esta idea o de este proyecto o de esta solución. Hay que definir muy bien y hay que aclarar muy bien quiénes son las personas que están, cuál es su experiencia y por qué ustedes son los mejores indicados o las personas indicadas para poder hacer este proyecto. Eso da una garantía y se habla mucho en Chile, por ejemplo, del jinete. O sea, hay veces que el proyecto o el modelo de negocios no necesariamente, la idea no necesariamente es lo suficientemente buena, sino más bien quién está detrás de eso para poder ejecutar ese proyecto. A muchos de los emprendedores cuando vienen donde nosotros y se preocupan mucho por el tema de la idea, a nosotros, parte de la respuesta que nosotros le damos es que nosotros no invertimos en ideas, sino que invertimos en proyectos que tengan la capacidad de ejecutar esas ideas. Porque una idea básicamente no vale absolutamente nada. Una buena idea la puede tener cualquiera y la pueden tener tres personas alrededor del mundo. Pero cómo ejecutar esa buena idea es lo que realmente tiene valor. Y ahí es donde la ejecución tiene precio. Y ese precio se define en base a su experiencia y en base a sus conocimientos y en base al desarrollo que ustedes puedan tener como emprendedores y como parte de un equipo. Y poder encontrar personas que están detrás de ustedes que puedan ayudarles, que puedan darles consejos, que puedan asistirles, que eso se adquiere también en el tiempo, les permite entonces también tener un poquito más de valor. Y por eso es importante poder hablar un poquito de cómo está compuesta tu empresa y quién también son tus consejos de directores o un consejo de, digamos, de un grupo de personas que puedan estar ahí dándote ayuda o dándote mentoría cuando sea necesario. Siempre es importante, también como tercer punto, aclarar algún tipo de tema legal importante que pueda existir. O si es necesario algún tipo de activo clave. O cuando hablamos de activo clave hablamos de cualquier tipo de requerimiento. Ya puede ser una máquina, ya puede ser una persona, ya puede ser algo que agregue valor al emprendimiento y al proyecto que sea necesario para que pueda desarrollarse de forma exitosa. Entonces, esto es siempre importante poder decirlo desde el inicio para poder saber en qué, en qué inversionista se está, digamos, a qué se está enfrentando el inversionista y qué informaciones necesita poder manejar y a quién poder acudir también de alguna forma u otra. Inmediatamente tenemos eso claro, es importante también destacar y aquí es donde empieza básicamente todo lo que se relaciona con el proyecto. Si no tenemos claro esta parte de la oportunidad del mercado, entonces el resto de lo que podamos hacer probablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el mercado es que no va a decir a nosotros qué tan grande es la oportunidad y hasta qué punto el inversionista va a asumir ciertos tipos de riesgos y hasta qué punto el inversionista también va a poder entender cuál es la oportunidad que hay detrás de ese proyecto. Entonces, aquí hay que ser muy claro diciendo cuál es el problema que el producto o el servicio resuelve. Hay que tener bien claro cuáles son las tendencias. Y aquí hago un pequeño paréntesis y puse ahí el timing porque la tendencia de la industria, como hay algunos casos, al final donde están las herramientas le puse un pequeño video de TED, probablemente algunos ya lo han visto, pero habla del tema del timing. El timing es tan importante que hasta el momento probablemente ustedes conocen empresas que han fracasado por el timing porque han llegado, aunque han tenido una muy buena idea y aunque probablemente ha sido una idea que después de un tiempo se ha desarrollado, llegaron a un momento en el cual no era factible o no era viable poder realizar ese proyecto o esa iniciativa. Un caso de éxito es, por ejemplo, Airbnb, el cual vino en un momento de recesión para los Estados Unidos y las personas estaban requiriendo, requerían desesperadamente otras fuentes de ingresos. Entonces, ya las personas estaban dispuestas a hacer algo más que hacía unos años atrás no estaban dispuestos a poder hacer. Entonces, de igual forma, el mismo video muestra un caso de alguien que creó algo similar a YouTube, pero resulta que el internet no era el adecuado para poder ver videos en YouTube y había que ser muy técnico para poder ver los videos en línea. Eso fue en el 99. Pero luego, tres, cuatro años después, cuando ya más del 50% de Estados Unidos tenía una cobertura de banda ancha suficiente, entonces nace YouTube. Y ahí es donde, de forma exitosa, YouTube puede lograr escalar y poder tener el modelo de negocio que tiene al día de hoy. Una vez se tiene esa idea del momento y la tendencia que se viene desarrollando en la industria, es importante también, entonces, hacer un análisis completo de la industria en general en la cual se está trabajando. ¿Por qué? Porque hay, digamos, en las industrias tienen un ciclo de vida que es muy similar a lo que vimos en el slide donde están las startups, el ciclo de vida de las startups. Básicamente, hay momentos en los cuales hay industrias que ya están en una etapa de madurez y que probablemente necesitan un cambio radical de alguna forma que pueda ser a través de algún tipo de política o puede ser algún tipo de cambio drástico por algún tipo de innovación que cambie, o sea, algún tipo de, digamos, de investigación que se realice que haga que una industria que ya estaba en un proceso de declive o de rechazo pueda tener, entonces, una regeneración. Entonces, es importante porque si ya se está llegando a ese momento, al momento de la declinación de una industria, poder abrir un negocio en una industria que está casi en cierre es muy riesgoso y por eso el inversionista probablemente no tomaría la decisión de poder invertir. Y si ustedes como emprendedores no conocen esa información de la industria, entonces hace que ustedes no sean los emprendedores indicados para el desarrollo de ese proyecto. Por tal razón, es importante que ustedes puedan entender y manejar cómo va la industria en la cual ustedes se están desarrollando. Asimismo, hay que entender el tamaño, porque el tamaño del mercado te puede dar a ti qué tan grande puede ser la oportunidad que tu proyecto pueda desarrollarse. Ejemplo, si estamos hablando de, en el caso de República Dominicana, tenemos aproximadamente 10 millones de habitantes. Cualquier negocio que nosotros querramos desarrollar dentro de nuestras proyecciones financieras, dentro de todo el proceso que sea para un mercado, para un mercado local, sabemos que no va a poder ser más de 10 millones de personas. Entonces, dependiendo del tipo de producto, si ya va a un mercado un poquito más masivo, va a un mercado más enfocado a un nicho, entonces todo eso va a depender de la estabilidad y el potencial que pueda tener, el potencial de crecimiento que pueda tener el proyecto emprendedor y es algo que definitivamente los inversionistas van a poder evaluar y van a poder determinar si realmente existe o no una oportunidad detrás de eso. De igual forma es importante poder entender a los competidores. Hay que entender qué hacen, qué es lo que ustedes están mejorando y que han demostrado tener ellos que ha sido muy bueno, que hay que posiblemente copiar o inclusive hacer mejor. Pero sobre todo hay que marcar la diferencia de, si existen competidores, ya sean directos o indirectos, qué ustedes están haciendo distinto o diferente que les permita a ustedes mantener esa ventaja. ¿Por qué? Porque como les mencioné con el tema de los inversionistas, les gusta tener un horizonte de inversión de 2 a 5 años. Entonces, para poder mantener ese rendimiento bueno y poder tener un crecimiento, es necesario poder tener una ventaja que lo diferencie de todos y que pueda ser mantenida por ustedes a través del tiempo. Entonces, aquí entra la parte ya, digamos, vital, pero que no es del todo, digamos, la única importante, pero sí es algo que siempre es, digamos, el corazón del proyecto emprendedor y es cómo la empresa hace dinero. Tener esta información clara o al menos tener las formas en las cuales pudiera hacer dinero tu empresa va a permitir que el inversionista sienta una tranquilidad y tenga muchísimo más claro el proceso de cómo va a retornar su inversión, digamos, al cabo del plazo de inversión. Entonces, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de tu producto o servicio? Y va muy similar o va muy acorde a lo que hablamos anteriormente en el slide anterior. Pero también hay que entender quién es el cliente. Muchas veces nosotros como emprendedores nos equivocamos o no estamos al 100% claro. Cada vez que trabajo aquí en República Dominicana como emprendedores, siempre les digo que es importante poder saber quién es su cliente. Y cuando digo entender quién es su cliente es entender o saber inclusive si es posible su nombre y su apellido sin antes conocerlo. O sea, alguien te pasa por enfrente o un grupo de chicos te pasa por enfrente y tú puedes determinar inmediatamente al ver su comportamiento poder decir Ese puede ser mi cliente, pero el de la derecha no. El de la izquierda puede ser, el del centro también, el otro definitivamente no lo es. No solamente por su información demográfica, por sus intereses, no solamente por eso, sino por las cosas que hace, por cómo se comporta. Realmente tiene una rutina esa persona, realmente son personas disciplinadas. Dependiendo del tipo de producto o proyecto que tengas, cada quien va a tener un interés distinto y se va a comportar de forma distinta, aunque tenga la misma edad. Si piensas en cinco de tus amigos ahora mismo y dices, bueno, cinco de tus mejores amigos o tres de tus mejores amigos, inmediatamente puedes saber que tú tienes un interés totalmente distinto y te comportas distinto al otro. A ti te gusta probablemente la Coca-Cola, al otro le gusta el 7-0. A uno le gusta fría, con hielo, al otro tal vez no le gusta ni siquiera la Coca-Cola. Entonces, eso es, digamos, eso es, o a uno le gusta en la mañana, a otro le gusta en la noche. Entonces, todo eso va a depender. Aunque al final tal vez todos estén de acuerdo o no con que le gusta la Coca-Cola, al final hay formas distintas de cómo ellos se comportan al momento de consumir esa Coca-Cola. Y eso es lo importante que podamos definir y que podamos poder conocer de nuestros clientes. Poder tener claro también la estrategia de ventas y mercadeos de cómo se va a colocar, cuál va a ser el precio, cuál va a ser el tema de la promoción, cómo se va a publicitar tu empresa, tu producto. Y también poder tener una comparación de los precios que ya son existentes o que pudieran ser substitutos de tu producto o tu servicio. Tener esa información clara, como le digo, va a permitir tener una, digamos, una forma un poquito más asegurada de poder obtener el financiamiento. Estrategia de adquisición de clientes y de mercadeo, poder saber cómo vas a llegar. Un error muy común de nosotros los emprendedores es que decimos, bueno, vamos a lanzar nuestra empresa y inmediatamente lanzamos la empresa, vamos a tratar de adquirir un 5% del mercado. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que ese 5% del mercado puede estar limitado por nuestra capacidad de producción. Si tenemos una empresa manufacturera donde tenemos una maquinaria, sabemos que solamente vamos a poder producir una cantidad diaria de productos. Y resulta que hay veces que solamente o digamos al mes podamos producir 100.000 unidades. Pero nuestras proyecciones de ventas y en la estrategia de adquisición de clientes y de mercadeo decimos, bueno, nosotros vamos a poder llegar a 200.000 clientes. Pero cuando nos vamos a la realidad y vemos que nuestra capacidad es solamente de 100.000, entonces nuestros números inmediatamente quedan mal. O sea, no hay un match, o sea, no hay una relación con la realidad versus con lo que nosotros decimos que vamos a poder llegar a nuestros clientes. De igual forma, la estrategia también va relacionada a cómo nosotros vamos a llegar a esos clientes, a través de cuál medio, a través de qué relación vamos a tener con el cliente para que ellos puedan llegar a donde nosotros. Ejemplo, si vamos a utilizar las redes sociales, si vamos solamente a utilizar promoción por radio, por periódicos, por medios tradicionales, o si vamos a utilizar sistemas de referimiento. Todo eso también tiene un costo y ese costo va relacionado a la parte financiera que también vamos a hablar. De igual forma, si existe alguna fuente de ingreso adicional que podamos ir asumiendo que vamos a poder obtener, también es bueno presentarla porque eso funciona como un plan B. Funciona también como una parte que puede asegurar que lo que estás haciendo, sabes cómo hacerlo y da seguridad también de que tienes la capacidad necesaria para poder buscar, en caso de que se necesite, otras formas de poder generar un ingreso adicional a la empresa. Y que permite, entonces, tener una mayor rentabilidad sobre el proyecto. Y en caso de que no exista una operación, es importante poder tener esa proyección de generación de ingresos. Y poder más o menos asumir y tener una fecha, digamos, una fecha cerca o real a la cual nosotros entendamos que pudiera iniciar la generación de ingresos. Sabemos que hay momentos de desarrollo, hay momentos en los cuales se necesita establecer la empresa, se necesita formalizar ciertos acuerdos, que también son muy importantes. Y entonces eso genera cierta insentidumbre hacia el inversionista, lo que a veces provoca que los inversionistas no tengan el interés todavía de poder invertir. Y te dicen, bueno, cuando tú obtengas esa licencia, cuando tú pasas por ese proceso, entonces habla, regresa y habla conmigo de nuevo. Entonces, por eso es importante poder tener, en caso de que no exista, al menos una fecha o tener los hitos marcados bien claros y que permitan, entonces, así, el desarrollo exitoso de las proyecciones y de las ventas. Y ya casi, casi para finalizar, porque sé que estamos un poquito pasados de tiempo, la atracción y los hitos son una parte muy importante. Es necesario poder entender cuál es la etapa actual del proyecto, qué se ha hecho el día de hoy. Siempre es importante poder decir y poder aclarar qué se tiene al día de hoy. Cuando eso queda claro y cuando eso el inversionista lo sabe, le da una tranquilidad y le da un interés mayor para poder, entonces, así, poder tener las ganas de poder apoyarlas a ustedes. Es importante poder saber si existe algún tipo de acuerdo con algún socio estratégico para la fabricación y distribución, en caso de que sea necesario. Así mismo es importante poder mostrar pruebas de que se han vendido o se han realizado ventas, testimonios de algún cliente. Si se tiene algún tipo de propiedad intelectual, poder mostrar eso también es importante. Poder tener, sobre todo, próximos pasos. Poder saber qué va a pasar o cuáles son los planes para los próximos, digamos, tres, seis meses, un año, dos años. Siempre es importante poder identificar nuevos productos o nuevos mercados en los cuales pudiéramos llegar. También es sumamente importante porque de esa forma el mismo inversionista tiene la posibilidad de poder ir avanzando conversaciones y abriéndole el camino a ustedes para poder desarrollar exitosamente el proyecto. Y, sobre todo, tener una estrategia de continuidad de la empresa o también conocido como una estrategia de salida. Saber si realmente va a haber una venta de la empresa en un futuro o si la empresa va a adquirir nuevos proyectos emprendedores para el continuo desarrollo de nuevas iniciativas o si simplemente va a ser una empresa familiar que va a pasar de generación en generación. Ya luego, finalmente, la parte que también resulta, pero que realmente, desde mi punto de vista, es lo último que se ve, aunque se discute muy bien, pero creo que si todo lo otro tiene sentido, la parte financiera no sería tanto un problema. Y ahí habría que trabajar la parte de los estados financieros, entender el flujo de caja necesario para poder sobrevivir una cantidad de tiempos, los requerimientos de fondos y financiamiento, si se va a necesitar una siguiente ronda, si se va a necesitar más financiamiento y también tener algún tipo de evaluación financiera. Por último, les dejo aquí también una pequeña lista de herramientas que entiendo que pueden ser útiles para el desarrollo exitoso del perfil para los inversionistas. Tenemos la metodología Lean Strategy, que es una metodología que permite la auto-evaluación de su proyecto emprendedor a través de una serie de frameworks o de marcos que les permiten a ustedes, digamos, entender primero el entorno y aclarar bien la estrategia antes de iniciar inclusive la creación de algún plan de negocio o de alguna presentación. De igual forma, les recomiendo el Lean Business Plan, que es una forma de hacer un plan de negocio de forma ágil, en la cual se trabajan más por tareas y actividades inicialmente, lo que permite entonces, si se tienen claras esas tareas y actividades para hacer en el negocio, tener bien claro entonces ya un modelo de negocio de cómo pudiera ser efectivo el negocio. O el proyecto y de tal forma, entonces, así te permite luego pasar también a la creación de un plan de negocio ya más estructurado cuando sea necesario. Lo interesante es que no requiere de tanto tiempo y te permite mantener actualizada la información constantemente. Por otro lado, hay un proyecto emprendedor muy interesante que se llama Slidebean. En el link que les dejo podrán ver o encontrar una serie de pitches o de presentaciones que fueron utilizados por empresas que obtuvieron, digamos, los fondos de forma exitosa. Les recomiendo que visiten y vean más o menos cuáles fueron los contenidos que se utilizaron para esas presentaciones. Y de la misma forma les motiva a que conozcan un poquito sobre la herramienta porque les permite hacer presentaciones rápidas y de forma sencilla y de muy buen look and feel. Crunchbase es una herramienta que nosotros utilizamos mucho para poder obtener una información del mercado de las startups, poder saber cuánto se obtuvo la venta de algún tipo de empresa, cuánto fue una transacción de alguna adquisición que se pudo haber realizado en Estados Unidos o en Latinoamérica. Y por último, les dejo el video del timing que les conversaba sobre Bill Cross, de cuál es la sencilla razón por la cual algunas empresas son exitosas. Así que, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a pasar un momentito a las preguntas y respuestas. Espero que esta presentación les haya servido para poder tener las cosas un poquito más claras. Y les pueda servir entonces también así para poder desarrollar un poquito más y tener estas preguntas sobre todo bien claras al momento que sean seleccionados como ganadores o finalistas de TIC Américas y tengan la oportunidad de visitar a México. Así que, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Y cualquier información que puedan requerir, pueden contactarme a través de nuestro correo web que es crea.eservas.com. Muchas gracias. Ha sido la presentación del señor Michael Jacobo de Banreservas desde la República Dominicana. Señor Jacobo, muchas gracias por esta excelente presentación que nos ha compartido esta mañana sobre el perfil de inversión para startups. Conceptos, conocimientos, herramientas, pues, una serie de recursos muy importantes para que los emprendedores conozcan de primera mano la importancia que tiene el perfil de inversión en todo proyecto empresarial. Sobre todo también desde el inicio contar con una estructura financiera y legal que les permita tener una empresa que sea sostenible con el tiempo y tener una visión de la misma y para esto apalancar o acelerar una startup, pues, se requiere de todo esto que el señor Michael Jacobo nos ha explicado en detalle este día. Señor Jacobo, nuevamente, muchas gracias. 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 Si parte de su compromiso y parte de su trabajo es por ejemplo la parte de ventas y tiene que tener un margen de venta o tiene que tener un objetivo de venta vender 10 unidades por ejemplo su meta o su 5% que no va a ser solamente una sola meta sino que deben ser varias por ejemplo ser varias van a ser por ejemplo 5 van a estar condicionadas al logro de esas 10 ventas para obtener ese 1% en caso de que sean 5. Entonces eso es algo que el emprendedor y que uno regularmente cuando inicia uno inicia con mucho impetu y quiere siempre hacer algo rápido y quiere mostrarte acción a uno siempre se le olvidan ese tipo de detalles. Detalles que al final o a la larga pudieran venir afectándote y lo interesante es que tu pregunta me imagino que le puede servir a otros y que inclusive a personas con experiencia que tal vez han pasado por ya situaciones similares puedan entonces así buscar una solución temprana. Entonces desde el día de hoy les sugiero buscar de qué se trata un investing y cuáles pudieran ser las posibles funcionalidades que pudiera servirles a ustedes en su empresa. Espero hayas respondido a tu pregunta. Gracias señor Jacobo por la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Volvemos con Teodora Isabel Urbina. Tiene el micrófono abierto. Hola Teodora. ¿No escuchas? No. Parece que tiene problemas con el micrófono. Puedes hacer la pregunta por el chat. Si no estás escuchando Teodora. Repetimos que pueden levantar la manito haciendo clic en el icono que se encuentra en la parte superior de la pantalla, mano izquierda, una manito color amarilla, pueden hacer clic sobre la misma de manera que le podamos abrir el micrófono. Nos preguntan vía chat. ¿Se podrá descargar la presentación en alguna parte? René Sandoval. René. Le informo que el video de esta sesión se va a publicar en el portal del Bootcamp en los próximos días. www.ybt.net diagonal bootcamp para que puedan acceder al video de esta sesión. Señor Jacobo, una pregunta pues que hacemos y es para aquellos emprendedores que están iniciando en este momento sus startups, digamos que todavía no la tienen registrada, sino que están desarrollando el concepto o el modelo de negocio, pero necesitan estructurar un plan de negocio o tener una proyección del mismo, ¿qué consejo le daría a usted o cuál sería la fuente de financiamiento más óptima para esa fase, la etapa temprana? Claro. Como lo mencionaba en la presentación, siempre es importante poder tener, digamos, claro cuál es la expectativa de lo que se quiere lograr con el proyecto. Si se espera tener un startup que va a ser de innovación y que se tiene desde el principio la idea de que va a ser o probablemente pueda ser vendido en un futuro, lo ideal es poder conseguir a alguien que pueda aportar a tu idea, alguien que pueda ayudarte a abrir puertas y alguien que realmente te ofrezca una mano adicional para poder lograr ese tipo de, o ese fin que quieres lograr. Ahora, si se trata de un emprendimiento que ya es más, digamos, porque es necesario emprender, porque, digamos, es un emprendimiento ya que es por necesidad o es un emprendimiento que se entiende que es un tema familiar, pues es algo que se quiera hacer por un tema muy personal. Entonces ya ahí existen otras fuentes de financiamiento que son un poquito más tradicionales, que les permitiría a los emprendedores entonces lograr un financiamiento a un poquito, a un mayor largo plazo y también con una cantidad, un compromiso menor si queremos llamarlo de alguna forma. Porque al momento en el que asumimos la relación con un inversionista o con una institución que aporte dinero, tenemos un compromiso con una serie de responsabilidades, porque ya el dinero no solamente recae sobre nosotros, sino que es el dinero de una persona que se está manejando y que al final va a preguntarte y te va a dar un seguimiento sobre cómo va el uso de los recursos y cómo va el seguimiento de la empresa. Gracias, señor Jacobo. La última pregunta de esta sesión va a estar a cargo de Melvis Batista. Adelante, Melvis. Melvis Batista. Sí, buenas tardes. Desde Panamá, mi pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que te dicen cuándo puedes franquiciar una marca como una estrategia de expansión? ¿Cuáles son los indicadores que te dicen, o sea, que te dan luz verde, que ya puedes franquiciar una marca como una estrategia de expansión? Ok. Algunos de los indicadores que garantizan hasta cierto punto, y que desde mi punto de vista es la parte principal, es poder tener una experiencia ya con algún otro franquiciante. O sea, aunque no se le llame de esa forma, pero haber tenido la experiencia de poder tener el proceso de que otra persona ya haya manejado una empresa que haga exactamente lo mismo y que sea, por ejemplo, un encargado que se le haya dado la oportunidad de poder manejar la empresa, permite hasta cierto punto una validación. Pero también tener los procesos claros y tener un manual de procesos para algunos tipos de emprendimientos más tradicionales, permite sobre todo tener esa necesidad o tener esa validación requerida para poder asegurarse de eso. Pero el documento solo, el manual solo, no es suficiente, porque un manual lo puede desarrollar cualquier persona. Lo importante es que ese manual venga acompañado de un modelo de negocios que sea, digamos que sea viable, o que se vea por lo menos o que se entienda que puede ser utilizable y que pueda ser ejecutado exitosamente. Porque parte también del reto de tener una franquicia es poder conocer cómo va a funcionar, digamos, la compra de los productos, cómo va a funcionar la compra de la marca, quién está a cargo de qué, cómo va a ser el proceso de venta, en caso de que un franquiciado no tenga el interés realmente de poder acceder a algo, cómo van a ser las penalizaciones en caso de que el dueño de la franquicia no cumpla con los requisitos. Entonces, básicamente tener el modelo de negocio claro de cómo va a funcionar esa franquicia, acompañado, digamos, de esa documentación que dé soporte a eso, entiendo que puede ser gran parte de, digamos, de un buen indicador sobre la decisión de si realmente vale la pena o no realizar una inversión en un proyecto que tenga la decisión de franquiciar. Gracias por la respuesta, señor Michael Jacobo. Ya con esto vamos con concluida la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia. Y pasamos ya antes de cerrar la sesión con unas conclusiones por parte de usted, señor Jacobo, o algo que desee agregar. Claro. Vuelvo y repito la parte de la expectativa que entiendo que es parte de la parte más importante que se puede hacer en este proceso. Si las expectativas de la persona que va a recibir la inversión y del que va a aportar la inversión no son o no están al mismo nivel o no están claras, entonces es muy peligroso dar continuidad a ese proceso. Siempre es importante poner las cosas claras de qué quiere el emprendedor y qué quiere el inversionista. Y si eso se tiene claro y ambos están de acuerdo, entonces estoy muy seguro de que el desarrollo de ese proyecto a través de esa inversión va a ser una inversión exitosa y que el proyecto de igual forma va a ser exitoso. Porque ambos quieren llegar al mismo punto y si ambos quieren llegar al mismo punto, harán lo que sea necesario para poder lograrlo. Muchas gracias, señor Michael Jacobo, por la excelente presentación que nos ha hecho en este día. Este ha sido el Bootcamp, perfil de inversión para startups organizado por el Young America Business Trust como parte del proceso de la competencia de talento e innovación de las Américas. Los agradecimientos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta actividad. Los invitamos para que estén pendientes de los siguientes entrenamientos virtuales que vamos a estar desarrollando a través del Bootcamp. Además, los invitamos para que nos sigan en las redes sociales del YBT para que estén anuentes de las noticias y convocatorias de nuestra organización. La convocatoria del Ticamérica estará abierta hasta el día 31 de enero del 2017 a través de la página web www.ticamericas.net. Señor Michael Jacobo, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por el apoyo también a todo el equipo de Banreserva por hacer posible esta actividad. Gracias a ustedes en YBT y muchísimas gracias a ti, Edgar, por toda la gestión y todo el acompañamiento en este proceso. También muchísimas gracias a todos. Gracias, señor Michael. Muchas gracias por haber sacado un espacio en su apretada agenda para nutrirnos de todo este conocimiento y todos estos recursos y herramientas que nos ha presentado en este día. A nombre de todo el equipo del YBT, de nuestro presidente ejecutivo, el señor Luis Viguria, nuestra directora ejecutiva, la señora Valeria Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Y los invitamos para que sean parte de los distintos programas que el YBT tiene este año para todos ustedes. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.